Mira lo que dice Pumpido, que afirma que los jueces no deben ingerirse en los demás poderes del Estado mientras Sánchez prepara la amnistía. Esto es increíble, o sea, que los jueces no deben ingerirse en los demás poderes del Estado. Cuando directamente Sánchez, por medio de Pumpido y de sus secuaces, están destruyendo el poder judicial. Es que es un insulto a la inteligencia lo de este hombre, son los pájaros disparando las escopetas. ¿En qué se están metiendo los jueces? En nada. Si están arrinconados, sin poder prácticamente hacer nada, por el ataque constante. Hemos visto como ministros del gobierno atacaban al Tribunal Supremo por actuar según la ley. Hemos visto, amigos, como por ejemplo de los Cobos, pues le sacaron de su sitio y le castigaron por no incumplir una acción ilegal del señor Marlaska. Pero si es que esta gente vive fuera de la ley, al margen de la ley. Ese es el título de la película, al margen de la ley. Y vive al margen de la ley el señor Pumpido y el señor Sánchez. Don Carlos Paz, ¿están viviendo al margen de la ley? Pero ya viene desde hace tiempo esta cuestión. Yo creo que ha hecho muy bien políticamente, para la consecución de sus fines Sánchez, de ir creando un escándalo, tapándolo con el otro, que el anterior ya quede antiguo y se les ha ido dejando trabajar. Aquí lo que se pretende, con esto que has comentado, es que nadie se mueva, que nadie cuestione el proceder de Sánchez y ni siquiera los jueces. Lo que hay que preguntarse en esa situación es qué oposición, quién se está oponiendo, quién se va a oponer, porque la oposición al proceder de Sánchez es muy pequeña. Desde luego no metemos al Partido Popular dentro de esa oposición que debería de existir. La está dejando trabajar y constantemente vemos, y lo ha dicho muchas veces el señor Núñez Hijo, que quiere acabar con el sanchismo, pero lo que quiere de verdad es pactar con Sánchez, que nos explique cómo se puede terminar con el sanchismo pactando con Sánchez.